Bienvenidos, estimados estudiantes. Hoy nos vamos con otro tema de esta serie geométrica que he estado grabando en estas dos últimas semanas y nos vamos a un tema que es bastante requerido por los estudiantes. Ya tengo algunos videos grabados y subidos para que ustedes puedan aprender todo el contenido. Por ahí están las explicaciones. Incluso hay una clase mía que anda dando vueltas por YouTube, por Internet, que fue una clase en vivo, pero de hace muchos años atrás. Entonces, por lo tanto, tomé la decisión de actualizar esto y trabajar entonces con una cantidad de ejercicios importantes para que ustedes puedan aprender bien cómo se hace este trabajo con las transformaciones isométricas. Por lo tanto, yo principalmente me dedico en estos videos a resolver distintos ejercicios, pero obviamente a medida que voy resolviendo los ejercicios también voy dando las explicaciones del contenido que estamos utilizando. Así que puede servir para ir aprendiendo la ejercitación y también el contenido. Entonces, vamos con las transformaciones isométricas, que la palabra transformar significa variar, hacer cambiar algo, pero isométricas, ¿qué significa isométricas? ISO significa igual y métrica significa medida. O sea, vamos a transformar, pero las medidas van a quedar igual. A eso se refiere el título. Ya, vamos entonces con nuestro grupo de ejercicios y vamos a partir con, porque lo voy a hacer en dos etapas, vamos a partir con una primera donde va a haber una explicación más simple de cada una de ellas y la mayoría de los ejercicios van a estar dados en forma de enunciado, en forma verbal. Y después nos vamos a la etapa 2, donde ahí ya vamos a trabajar con las transformaciones isométricas, pero basado principalmente en figuras que nos den y que nosotros tengamos que resolver algún problema que nos estén planteando. Vamos entonces. Transformaciones isométricas. Entonces, primer ejercicio. Dice, al trasladar el punto A, 5 menos 3, según el vector de traslación T, menos 2, 4, la nueva coordenada de A es... Y ahí entonces aclaremos enseguida. Aquí nos hablan de un vector de traslación y nos dan ahí los componentes de este vector, ¿cierto? Siempre sabiendo que para ordenado el primer corresponde al valor x de la abscisa y el segundo y de la ordenada. Y entonces les recuerdo de inmediato que ese par ordenado me da el movimiento que se hace. ¿Ya? Porque si es positivo, ¿ya? Si es positivo, el movimiento va a ser hacia la derecha. Si es positivo también, el movimiento es hacia arriba. Y entonces van a ir ocurriendo distintas variaciones, como en este caso que el primero es negativo y el segundo es positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué otras posibilidades van a haber? Que el primero sea positivo, el segundo negativo, y en ese caso positivo a la derecha y negativo movimiento hacia abajo. Después, negativo positivo, que es el caso que vamos a trabajar ahora. Entonces, negativo hacia la izquierda, horizontal hacia arriba, vertical. Y por último, ¿qué pasa si los dos elementos son negativos? Bueno, movimiento a la izquierda y movimiento hacia abajo. Bueno, es una explicación así un poco a la rápida, porque supongo que ustedes ya más o menos, si están viendo estos videos, porque tienen algún conocimiento del tema. Entonces, yo voy a ubicar estos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ahí está el 5 menos 3. Pero enseguida les explico de que no es necesario hacer esto que estoy haciendo, cuando uno tiene que resolver traslaciones. Y después tenemos el vector de traslación menos 2, 4, que significa entonces, estamos trabajando con este caso, ¿cierto? Negativo, positivo. Y sabemos que este negativo me implica movimiento horizontal hacia la izquierda, y el 4 es movimiento vertical hacia arriba. Entonces, si es menos 2, es porque hay que moverse 2 unidades a la izquierda. Entonces, si estoy en el 5, 2 unidades a la izquierda, voy a llegar al 3. Pero, la I me dice que son 4, 4 unidades que tengo que moverme hacia arriba, que tengo que moverse el punto hacia arriba. Entonces, primero 3 a la izquierda, no, perdón, 2, ¿cierto? Eran 2 a la izquierda y ahora 4 hacia arriba. Y vamos contando 1, 2, 3, ¿cierto? Hasta que llegamos ahí al valor correspondiente. Y finalmente, entonces, llegamos a este punto que es el 3, 1. Ya. Pero es una explicación inicial, solamente para decirle que cuando tenemos que trabajar con traslación, no es necesario hacer este dibujo. Imaginen que estos puntos fueran 28, 35, 14, 2, o sea, un tremendo gráfico y los movimientos bastante complicados de hacerlo. Claro, porque lo único que tenemos que hacer en realidad para la traslación es lo siguiente. Tenemos un punto A, que es el punto 5 menos 3. Le vamos a hacer una traslación. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es sumarle el vector de traslación. Ya, le sumamos el vector de traslación y con eso vamos a obtener, entonces, el punto o la nueva coordenada de A, como están preguntando en este caso. Y esa nueva coordenada de A va a ser, entonces, el punto, bueno, no sabemos, ¿cierto? Así que, X, Y. Y listo, o sea, efectuamos la suma de pares ordenados, que es súper fácil de hacer la suma, porque es sumar el primero con el primero y el segundo con el segundo. Bien, así que, de inmediato sumamos acá, 5 con menos 2, 5 menos 2, 3. Y menos 3, sumado con 4, menos 3 más 4 da 1. Y ahí tenemos, entonces, el punto que nos estaban pidiendo, que obviamente llegamos a lo mismo, ¿cierto?, en forma gráfica, pero esta es la forma en que conviene trabajar. Así que, ya saben, traslación, suma de pares ordenados y listo. Ejercicio 2. Al trasladar el punto menos 4, 2, se obtiene el punto 0, 0. Entonces, el vector de traslación es, ya, aquí cambió, porque ahora me están pidiendo cuál es el vector de traslación. Ya, entonces, sabemos que el punto A, ¿cierto?, sumado con el vector de traslación, que lo vamos a simbolizar, digo, T, me da, entonces, el punto A'. Eso es lo que yo tengo que tener como base ahí de conocimiento, que eso es lo que ocurre. Por lo tanto, si el punto A me lo dan, que es el menos 4, 2, el vector de traslación es lo que me están preguntando, por lo tanto no lo conozco, es el par X, Y, me va a dar A', que lo tenemos también dado, que es 0, 0. Y esto se convierte, ya, tal como una ecuación donde tenemos que despejar el par desconocido. Entonces, dejamos 0, 0, y este que está sumando, ¿cierto?, en el otro lado, tal como ocurrió con todas las ecuaciones, lo colocamos restando al 0, 0. Hacemos esa resta, aquí cuidado con los signos, porque 0 menos menos 4, me va a quedar 0 más 4, y eso es 4. Y aquí lo mismo, 0 menos 2, es menos 2. Y listo. Ahí está entonces lo que estábamos buscando. Recuerden que este par X, Y representa el vector de traslación. Entonces, el vector de traslación corresponde al 4 menos 2. Ya, ahí estamos partiendo. Simple, sencillo, sin mucho problema. Vamos al 3. Una circunferencia tiene como centro el punto 3, 5. 3, 5. Si se traslada esta circunferencia según el vector de traslación, menos 5, 1. ¿Cuál es el centro de la circunferencia trasladada? La situación es la siguiente. Si no tenemos una circunferencia, que tenemos el centro, me dicen que el centro es el punto 3, 5, y lo vamos a trasladar de acuerdo a este vector de traslación, que ustedes ya saben, se lo expliqué en el primer ejercicio, que menos 5 significa 5 unidades hacia la izquierda y este 1 hacia arriba. O sea, esta circunferencia completa la vamos a mover así, 5 a la izquierda y 1 hacia arriba y va a quedar por acá. Entonces, lo que me preguntan es ya, ¿cuál es el nuevo centro que se va a formar? Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero estamos hablando de una traslación. Y si estamos trasladando este centro, que es un punto, y lo vamos a trasladar en otra posición, bueno, seguimos aplicando lo mismo que estábamos haciendo en los ejercicios anteriores. Donde tenemos un punto, como es centro, y generalmente centro de circunferencia se simboliza con O, y aquí donde va a finalizar el movimiento va a ser O'. Sabemos que si el punto O le sumamos el vector de traslación, va a dar entonces O'. Ya, listo, ni un problema ahora. El centro de la circunferencia es el punto 3, 5. Entonces, vamos a moverlo, acá dice según el vector de traslación, menos 5, 1, entonces, menos 5, 1, y eso va a dar el nuevo punto, el nuevo centro, el O'. 3 menos 5 es menos 2, y 5 más 1 es 6. Fácil de sumar pares ordenados, porque se suma el primero con el primero, y el segundo con el segundo. Y listo. ¿Cuál es el centro entonces de la circunferencia trasladada? Ahí está, menos 2, 6. 4. Al trasladar el diángulo de vértices A, B, C, según el vector de traslación 4, 1, el vértice homólogo de B es. Ya. Seguimos con traslación, por lo tanto, seguimos haciendo el mismo procedimiento. Ahora, aquí cuando me piden el vértice homólogo de B, yo entonces trabajo, aunque el diángulo tiene los tres vértices ahí indicados, trabajo solamente con el vértice B. No es necesario trabajar con los otros. Es lo que me están pidiendo, lo que me interesa. Entonces, si al punto B le sumamos el vector de traslación, va a dar el punto B'. ¿Ya? Entonces, aquí algunos de repente se complican porque empiezan a hacer el gráfico, lo dibujan, ¿cierto? No, si no es necesario. Cuando es traslación, oye, ocupamos eso y listo, y nos va a salir de inmediato. Ya, entonces, el punto B, o sea, el vértice B del diángulo, corresponde al par 2,0, más, como el vector de traslación es 4,1, y cuando hay un vector de traslación, no es una traslación para uno de ellos, en realidad la traslación es para todo el triángulo. ¿Ya? Pero nos están pidiendo por uno de ellos, entonces por eso estamos resolviendo esto, y esto es igual a B'. Al vértice ahora que va a estar en B'. Ya, esto lo sabemos bastante bien, 2 más 4, 6, 0 más 1, 1, y listo. Entonces, vean que no hemos estado moviendo los mismos ejercicios, sin ninguna varicción en especial, pero para que les quede claro qué es lo que hay que hacer en la traslación. Trasladar el punto A, 4 menos 3, al punto B, 2 menos 1, y luego al punto C, menos 3, 5. Equivale a la traslación única, igual a, ya, entonces en este caso, nos están dando una doble traslación, que el punto A lo trasladamos a B, que luego de B lo trasladamos a C, y nos están pidiendo a cuál, a qué traslación única corresponde. Entonces, veamos las posibilidades que tenemos para resolver este ejercicio. Si tenemos un punto A, un punto A, y lo queremos trasladar hasta el punto B, entonces le vamos a sumar el vector de traslación, y vamos a llegar al punto B. Si reemplazamos, A es 4 menos 3, sumado con, bueno, como en la primera traslación, le voy a poner T sub 1, el vector de traslación T sub 1, no lo conocemos, X sub 1, Y sub 1, igual, y B es 2 menos 1. Ya, ahí tenemos entonces planteado lo que tenemos que resolver, y vamos a determinar ese vector X sub 1 y sub 1, el vector de traslación, haciendo tal como una ecuación, ¿cierto? La resta de 2 menos 1, con este par ordenado, que lo restamos 4 menos 3. Y nos queda entonces, que X sub 1, Y sub 1, va a ser igual a, y efectuamos esta operación, 2 menos 4, da menos 2, menos 1, menos menos 3, cuidado ahí con los signos, menos 1, menos menos, da más, menos 1 más 3, 2 positivo. Listo, nuestra primera traslación. Y después dice que este punto, o sea, el punto B, se le aplica una nueva traslación, por eso le, no estoy simbolizando, T sub 1 la primera, y la segunda traslación como T sub 2, y va a dar el punto C. Entonces, T sub, ah, voy a reemplazar los puntos, primero B, que es 2 menos 1, más este vector de traslación, que no lo conozco, le coloco X sub 2, Y sub 2, y C, que es menos 3, 5. Entonces, X sub 2, Y sub 2, va a ser igual, y lo mismo que hemos hecho, y que se hace, en las ecuaciones, ¿cierto? Despejar, ese vector que necesitamos, y este que está sumando, lo vamos a colocar aquí, restando. Y efectuamos la, la resta, correspondiente. Menos 3, menos 2, menos 5. 5 menos menos 1, 5 más 1, 6. Y ahí tenemos entonces, los dos vectores de traslación, el primero, salió menos 2, 2, el segundo, menos 5, 6. Y entonces, si yo quiero, no efectuar dos traslaciones, sino que efectuar una sola, entonces, lo que hacemos es, sumar, las dos traslaciones, para obtener una traslación única, que le vamos a poner, T sub 3. T sub 1, es menos 2, 2. T sub 2, es menos 5, 6, igual a, la transformación, o sea, el vector de, de traslación, T sub 3. Menos 2, menos 5, es, menos 7, ¿bien? Y 2 más 6, es 8. Y ahí tenemos entonces, el vector de traslación, con una traslación única, que permitiría entonces, pasar desde A, a C. ¿Ya? Bueno, pero, pero, vamos a lo siguiente. Este punto A, yo lo puedo trasladar, no solamente de, de una forma, o dos, puedo trasladarla de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que llegue, a un punto final. O sea, partí de un punto A, y después de varias transformaciones, o varias traslaciones, llegué a un punto final. O sea, yo podría decir, de que este punto A, se trasladó, en una única vez, hasta el punto C. ¿Ya? O sea, yo podría decir, de que, si a A, le aplico una traslación, va a llegar, a ser el menor, punto C, menos 3, 5. Y veamos que pasa, a ver, reemplacemos A. A es 4, menos 3, más el vector de traslación, igual, menos 3, 5. O sea, el vector de traslación es, menos 3, 5, y ahora restamos, el 4, menos 3, y por lo tanto, menos 3, menos 4, da, menos 7, y 5, menos menos 3, 5 más 3, 8. Y llegamos entonces, al vector de traslación único, que permite pasar del primero, al último, sin, considerado, sin preocuparnos, en realidad, de todas las traslaciones, intermedia, que se puedan hacer. Y vean en el resultado. ¿Ya? Por lo tanto, a lo que voy es, que uno puede trabajar, de estas dos formas, si quiere, uno puede hacer, una traslación, después la otra, y sumar las traslaciones, y va a llegar al resultado. Pero la otra, es darse cuenta, que si parto del punto A, con una traslación única, voy a llegar hasta el punto C, por lo tanto, lo planteo, tal como hemos hecho, los ejercicios anteriores, con una única traslación. ¿Ya? Obviamente, que esto es lo que conviene hacer, porque aquí, imagínense, si en vez de dos traslaciones, fueran cinco traslaciones. Sería una locura, estar haciendo esto, ¿cierto? Ya. Ahí se los planteo, entonces, para que ustedes, lo piensen, y lo resuelvan bien, a la próxima, cuando se encuentren, con algo similar. Seguimos. El vector traslación, que transforma el punto dos cinco, en el punto menos nueve dos, es, nuevamente me preguntan, el vector de traslación, ya estamos clarito, con esto, ¿cierto? Tenemos un punto dos cinco, le vamos a aplicar, un vector de traslación, cualquiera, y entonces, se va a ubicar, en el punto, o va a quedar, trasladado al punto, menos nueve dos, ¿ya? Por lo tanto, el vector de traslación, lo puedo colocar así, nomás, como T, o como X, ¿no? Y da lo mismo, la cosa que se entienda, lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, el vector de traslación, va a ser, menos nueve, menos dos, menos once, y dos, menos cinco, que da, menos tres. ¿Ya? ¿Listo? El triángulo de coordenadas, A, B, C, se traslada, formando el triángulo, A', B', C', entonces, el vector de traslación, es, ya. Aquí lo que tenemos, es, un triángulo dado, ahí están sus vértices, y, que se trasladó, a sus nuevos vértices, A', B', C', son los nuevos vértices. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el vector de traslación? Bueno, el vector de traslación, para todos los puntos de un triángulo, ¿cierto? Tiene que ser lo mismo. O sea, yo no necesito estar verificando el A, el B, y el C, cada uno de ellos, basta con que tome uno de ellos, y ya puedo determinar el vector de traslación. O sea, si el punto A, le sumamos el vector de traslación, obtenemos A'. Y este vector de traslación que voy a determinar aquí, es el mismo para todos los otros puntos del triángulo, no solamente los vértices, ¿va? Para todos los puntos del triángulo. Entonces, partamos aquí, reemplazando A, que es 4, 1, sumándole el vector de traslación, que es lo que nos están pidiendo determinar, par X, Y, y A', que corresponde a 7, 3. O sea, el vector de traslación, por lo tanto, va a ser el par 7, 3, menos el par 4, 1. Resolvemos, y eso nos da, 7 menos 4, 3, y 3 menos 1, 2. Y listo. Ahí está el vector de traslación. Ahora, obviamente, si uno quiere asegurarse, uno podría entonces aplicarlo en los otros, y ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, si B, B, que es el 2, 5, si le sumo el vector de traslación, que es el 3, 2, si le sumo el vector de traslación, vean lo que me queda. 2 más 3, 5. Acá debería dar B', ¿cierto? 5, y aquí, 5 más 2, 7. B', 5, 7. Verificamos, ahí está. B', 5, 7. Solamente para comprobar que lo que hicimos anteriormente está correcto. Ya. Bueno, y vamos ya con, terminando con la traslación, donde en el 8 me dicen, si el punto menos 2, 7 se traslada a 4 menos 1, según el vector de traslación, x menos 1, y más 2, entonces, x más y, igual, ya, aquí un planteamiento distinto, un problema diferente, ¿cierto? a los que habíamos trabajado anteriormente, bueno, pero eso se trata, que nos planteen desafíos, ¿cierto? Entonces, si el punto P se traslada a P', entonces, obviamente que a P se le suma el vector de traslación y vamos a llegar a P', que es el par menos 2, 7, le sumamos el vector de traslación, que antes siempre colocábamos, ¿cierto? x y porque era desconocido, pero acá me dicen que el vector de traslación es x menos 1, y más 2, x menos 1, dice ahí, quedó pequeñito, x menos 1, y más 2, y eso va a ser igual entonces a P', que corresponde a 4 menos 1. Ya, y ahora entonces tenemos que resolver, y vamos a hacer igual que los casos anteriores, donde tenemos las incógnitas, ¿cierto? Vamos a despejar, vamos a dejarla solita ahí, x menos 1, y más 2, y al otro lado tenemos 4 menos 1, y pasamos restando este menos 2, 7. Por lo tanto, x menos 1, y más 2 es igual, y efectuamos esa resta. 4 menos menos 2, 4 más 2, 6, menos 1, menos 7, menos 1, menos 7, menos 8. ¿Ya? Y ahora, vemos que nos quedó entonces, no, nos quedó como antes x y, porque si hubiera, si hubiera un x y, simplemente el resultado estaría listo, y el x y, y la x sería el 6, y la y sería el menos 8, y se acabó. Pero acá en este caso tenemos otra expresión. Pero sí lo que sabemos es, que si hay una igualdad de pares ordenados, el primer componente es igual con la primera componente, y el segundo componente es igual con la segunda componente del otro par. O sea, x menos 1, que es el primer componente del par, tiene que ser igual con 6. Y el segundo, la segunda componente, que es y más 2, tiene que ser igual con la segunda componente del otro par, que es menos 8, porque me dice que son pares ordenados iguales. Por lo tanto, despejamos x, 6, más 1, y eso da 7. Y aquí despejamos y, del 2, restando, menos 8, menos 2, menos 10, y ahí obtuvimos los valores de x e y. Pero nos están pidiendo x más y. Entonces colocamos x más y, y reemplazamos la x, que es 7, sumado con y, que es menos 10. Y 7 sumado con menos 10, da menos 3. Listo. Ahí entonces, con un ejercicio diferente, terminamos la parte de traslación. Ya. Vamos bien, ¿cierto? Avanzando sin ningún problema. Quizás de esta transformación isométrica, la más fácil sea la traslación. Con la otra puede haber unas cositas más complejas, pero nunca tanto tampoco. Así que no se compliquen la existencia, que esto es entretenido. Es bonito y además que si lo aprenden, siempre cuando se aprende matemática, resulta mucho más entretenido que no entenderla, ¿cierto? Ya. Vamos con el ejercicio 9. Y vean que en el 9 me está preguntando sobre el punto simétrico. O sea, empezamos a trabajar con la simetría, ¿ya? O también este se le conoce como reflexión, ¿ya? Entonces, y ahí como se le pregunten, está hablando entonces de lo mismo. Punto simétrico, ¿no? Punto reflejo, vamos con el ejercicio 9. El punto simétrico de P, 4, 3, respecto al punto 2, menos 1, es. A ver, aquí expliquemos algo de inicio, de partida. Si yo tengo un punto cualquiera, ¿ya? Ahí, un punto ya típico, se usaba P, ¿ya? Y tenemos otro punto, coloquemosle O, ¿no? El punto simétrico de P va a corresponder a esta distancia que estoy tomando desde P hasta O, aplicada a la misma distancia desde O hasta este nuevo punto que va a ser P' O sea, estos dos trazos, obviamente, miden lo mismo y por lo tanto, ahí estamos haciendo el punto simétrico de P, colocándolo en esa posición. Esa simetría que yo acabo de hacer, se llama simetría central, ¿ya? Porque hay otra simetría, ¿cuál? La que, vuelvo a colocar el punto P, pero ahora coloco un eje, ¿ya? Coloco un eje ahí. Y entonces hago el punto simétrico de P respecto del eje. Por lo tanto, ahí vemos esa distancia en forma perpendicular, aplicamos la misma distancia en el otro sentido y nos queda entonces que ahí va a estar P'. ¿Ya? Y cuando lo hacemos respecto de un eje, esa se llama una simetría axial. ¿Ya? Entonces, para que se ubiquen, porque de repente nos van a nombrar esto, nos van a decir una simetría central y otras veces nos van a hablar de una simetría axial. Axial es respecto a un eje. Entonces, hay que tenerlo claro, esa diferencia. Ya. En este caso me están diciendo el punto simétrico 4, 3, que si lo ubicamos aquí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, ahí está el punto P. Y queremos entonces buscar el simétrico respecto al punto 2, menos 1. Ya. Si ubicamos entonces el 2 y el menos 1, lo ubicamos por acá. Ese es el punto que aquí le simbolice como O, ¿cierto? Da lo mismo la letra. Pero ahí estaría entonces ese punto de cual queremos buscar el simétrico de P. Y el simétrico de P, entonces, va a corresponder a un punto, tal como lo explicaba ya, que va a estar, ahí estoy trabajando aproximado, ¿cierto? Que va a estar en esta posición P, P'. Ya. Entonces, lo que se trata ahora es de encontrar este punto simétrico. ¿Ya? Y bueno, una de las posibilidades es trabajar en base a la figura que uno hizo. ¿Ya? Ahora alguien podría decir, pero ya, pero ¿cómo voy a contar aquí espacios o esta distancia si está en forma diagonal? ¿Cierto? Se complica uno la existencia, con eso no podría hacerlo. Entonces, ¿qué otra posibilidad hay? Bueno, que uno haga lo siguiente. Fíjense lo que voy a hacer aquí. Aquí estoy en el punto 2. ¿Ya? Y entonces me voy a trasladar ahí dos lugares para llegar hasta el 4, ¿cierto? Y de ahí hacia arriba, y de ahí hacia arriba, ahí me moví dos espacios, ¿cierto? Del 2 al 4 hay 2. Y ahora, desde el menos aquí, porque estoy moviendo desde el menos 1 hasta el 3. Del menos 1 hasta el 3. Bueno, si uno tiene cuaderno cuadriculado es más fácil, ¿cierto? Cuenta a 1, 2, 3, 4. Y ahí hay 4. ¿Ya? O sea, nos trasladamos 2 a la derecha y 4 hacia arriba. Y entonces, para encontrar este punto simétrico, ¿qué es lo que hago con este centro? Obviamente no puedo movilizarme o trasladarme 2, 4 porque voy a llegar al mismo B'. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ubico los inversos de estos números. Menos 2, menos 4. O sea, que significa 2 a la izquierda, 4 hacia abajo. Y entonces aquí, nos vemos 1, 2 a la izquierda, ¿ya? Que vamos a llegar al 0. Y 4 hacia abajo. Lo que significa que este punto está medio desubicado de donde estamos llegando los resultados, ¿cierto? Porque 2 a la izquierda, voy a llegar aquí al eje y después 4 hacia abajo, como estamos en el menos 1, 4 hacia abajo van a llegar hasta el menos 5. O sea, por ahí en realidad tendría que estar ese punto, no, ahí donde yo lo ubiqué. Pero antes estábamos trabajando así de nuevo. A ojo. ¿Ya? Entonces, ese es el punto y que correspondería entonces a 0. 0, porque 2 a la izquierda, llegué ahí al 0 del eje X, ¿cierto? Y hacia abajo, 5. 0, menos 5. Ya. Y ahí entonces tendríamos el resultado de este nuevo punto, de este punto que es simétrico. ¿Ya? Bueno. O sea, si tomáramos la distancia aquí, ya con una regla, si quisiéramos medir eso, aquí esta distancia desde O a este nuevo punto P' sería la misma. ¿Ya? Ahí tenemos entonces una posibilidad de trabajar haciendo eso. 2, 4 y después hacia el otro lado, menos 2 y menos 4. Ya. Estábamos entonces con el punto 0, menos 5. Ah, esto es entonces lo que yo le decía que se denomina una simetría central. porque estamos haciendo la simetría respecto de un punto, ¿no? Ya. Sigamos. Ahí de a poco nos vamos a ir aclarando con todas las cosas, porque ahora me dice el punto simétrico al punto P menos 3, 2 con respecto al eje de las ordenadas. Entonces, fíjense que ahora es una simetría respecto a un eje. Esta es la simetría que se llama axial. Y entonces tenemos el punto 1, 2, 3, menos 3, 2. Ahí está. Menos 3, 2. Ahí está el eje X, el eje Y. X, el eje de la abscisa. Y el eje de las ordenadas. Entonces, estamos buscando el simétrico de este punto, menos 3, 2, respecto al eje de las ordenadas. O sea, al eje Y. Entonces, tomamos esta distancia, que si va de menos 3 a 0, esta distancia es 3, ¿cierto? 3. Entonces, aplicamos esa misma distancia hacia el otro lado, para obtener entonces el punto P'. Por lo tanto, si aquí nos movimos también la misma distancia 3 que había al otro lado, entonces, ahí también va a ser 3 esta distancia. Y como esa distancia de ahí a ahí es 3, significa que este punto tiene que ser el 3. ¿Ven? 3. Y hacia arriba el 2. O sea, P' corresponde a el punto 3, 2. ¿Ven a? Con el tiempo uno tiene que empezar a fijarse y darse cuenta en este tipo de cosas. Vean que X corresponde al valor menos 3 y que terminamos con el valor 3 al hacer el movimiento, la transformación isométrica. ¿Ya? Y la Y se mantuvo igual. ¿Ya? O sea, cuando trabajamos respecto al eje de las ordenadas, la ordenada se mantiene con su mismo valor. Y el que cambia es X. Es todo lo opuesto. Cuando hacemos respecto al eje de las ordenadas, el eje Y, el valor que cambia es X. Entonces, ¿qué pasa en el 11, donde ahora vamos a hacer un punto simétrico, pero respecto al eje de la abscisa, al eje X? De acuerdo a lo que yo estaba diciendo recién, si es respecto al eje X, la X debería permanecer igual. Y el que cambie tiene que ser Y. Veamos entonces, ¿qué ocurre con esta situación? X, Y, el punto menos 1, 4. Ahí está el menos 1. 1, 2, 3, ahí tenemos el punto 4. Entonces, ahí está el menos 1, 4. Y entonces, como queremos buscar la simetría respecto al eje X, esta distancia perpendicular la aplicamos la misma hacia el otro lado. Y si ahí teníamos 4 de distancia, de 0 a 4, si tenemos 4 de distancia, también hacia abajo van a haber 4 unidades de distancia. Y por lo tanto, vamos a llegar aquí hasta el valor menos 4. Y ahí está entonces este punto P, y aquí está su simétrico P'. ¿Cuál es el simétrico? El simétrico P' es menos 1, menos 4. Lo ubicamos ahí, primero siempre X, ¿cierto? Menos 1, menos 4. ¿Y qué pasó? La X, ven ustedes que se mantiene el mismo valor, y el que cambió fue el valor de la Y. Entonces, ahí se confirma lo que le estaba diciendo en el caso anterior. Que si ahora es con el eje de las abscisas, con el eje de la X, entonces la X permanece igual y el que cambia es Y. Son detalles que es bueno tenerlo en cuenta. Y cuando trabajamos con la simetría o reflexión, esta simetría nos lleva también a trabajar con lo que son los ejes de simetría. Eje de simetría. Y aquí para los ejes de simetría uno tiene que entender lo siguiente. Por ejemplo, si yo coloco un rectángulo, el eje de simetría se dice ya, es una recta que divide en dos partes iguales. Y muchos se quedan con esa definición, ¿ya? Pero si uno divide en dos partes iguales, podría llegar a tener un error con lo siguiente. Si yo tiro una recta que pase por las diagonales, esa recta, entonces yo podría decir, bueno, esta recta está dividiendo en dos partes iguales. Entonces, si es un eje de simetría y ahí estaría equivocado, obviamente, sería un error. ¿Por qué? Porque aparte de dividir en dos partes iguales, si uno dobla una parte, si yo esta parte aquí la doblo hacia abajo, debe calzar exactamente en la otra parte. Y ustedes ven aquí que si yo doblo esta parte superior hacia abajo, este vértice va a quedar por acá. Ahí usar imaginación para tomar esto como si fuera un papel y doblarlo hacia abajo a través de esta línea que es nuestro eje, pero que no es eje de simetría. O sea, porque divide en dos partes iguales, pero al doblar una parte sobre la otra no queda exactamente sobrepuesto. Entonces, si es un rectángulo, yo puedo decir de que este eje o esa línea corresponde a un eje de simetría. Ahí sí, divide en dos partes iguales y si esta parte de acá arriba la doblamos hacia abajo, queda entonces sobrepuesto. O superpuesto con la otra parte. Ya. Eso es entonces el concepto, más o menos así, como le digo, a la rápida de lo que estamos trabajando ahora con los ejes de simetría. Entonces me dice, ¿cuál de los siguientes letras no tiene eje de simetría? ¿Cuál no tiene? Si nosotros tenemos la H, porque esto, por ejemplo, aquí yo dibujé un eje de simetría, pero también puedo dibujar aquí otro eje y ahí tenemos otro eje de simetría. Entonces, las figuras pueden tener uno, dos, tres o infinitos ejes de simetría o ninguno. Y en este caso, esta letra, tenemos que entonces ingeniarlo para ver y visualizar los posibles ejes que tenga, que pueda tener. Estamos buscando que no tenga. Entonces, si trazamos aquí un eje, ahí, un eje, entonces divide a la figura en dos partes iguales, sí. Y además, si doblamos esta parte de arriba hacia abajo, nos queda exactamente sobre la otra. O sea, este sí tiene eje de simetría. La A, esa A, que está dibujada de esa forma, tiene un eje de simetría. Trazamos un eje en esta posición y dividimos a la letra en dos partes iguales. Y si doblamos una de las partes y calza exactamente sobre la otra, sí, tiene eje de simetría. Z, esa Z, ¿tiene eje de simetría? Bueno, y aquí entonces nos encontramos con el siguiente problema. Que si le, bueno, por ejemplo, primero, si le trazamos una recta en esa posición, obviamente que nos lo divide en dos partes que son iguales. Entonces, además, si esto, ¿cierto?, lo doblamos, va a quedar más largo que ese trazo que está ahí. No, ahí no nos cuadra. Ahora, la otra posibilidad es que alguien diga, bueno, esta Z le puede tirar un eje así, en esa posición. ¿Ya? En esa posición. Y qué pasa si doblamos estos trazos, ¿ya? Doblar eso, entre comillas. Si que fuera una hoja. Bueno, que esta línea quedaría, miren cómo lo voy a colocar, ¿eh? Quedaría así al doblarla. ¿Ya? Al doblar esta hoja y este trazo que está así, quedarían en esa posición. Así. ¿Ya? Y por lo tanto, no es eje simetría. Y ahí tenemos entonces la letra que no tiene eje de simetría. Bueno, la O, ese no hay problema porque tiene eje, pero por todas partes, ¿cierto? Tiene infinitos ejes porque las cosas que pasan ahí por el centro y siempre cualquier eje que pasa ahí por el centro. Entonces, voy a dividir esa circunferencia en dos partes iguales y al doblar una semicircunferencia va a doblarse exactamente sobre la otra semicircunferencia. ¿Ya? Listo entonces el 12. 13. ¿Cuál de las siguientes figuras geométricas tiene más de dos ejes de simetría? Aquí está lo que estábamos recién conversando. Entonces, el rectángulo, ya lo dijimos, ¿cierto? Podemos trazarle ahí un eje de simetría, pero también lo podemos trazar así, de esa forma. Y sí, tiene más de... Ah, no. Tiene más de dos ejes, ¿eh? No de uno, era más de dos ejes. No, el rectángulo tiene dos. ¿Ya? El rectángulo tiene dos. Ya les dije que la diagonal, ¿cierto? No es un eje de simetría, lo expliqué en el ejercicio anterior. El cuadrado. El cuadrado. Bueno, el cuadrado va a tener un eje. Aquí va a tener otro, que divide en dos partes iguales. Y la diagonal, para este caso, para el cuadrado, sí es un eje de simetría. Ahora, porque esa parte que estoy ahí rayando, pintando, esa, si doblamos esto en una hoja, ¿cierto? Va a caer exactamente, o sea, sobreponer o superponer exactamente sobre la otra parte al hacer el doblez de la hoja. Entonces, el cuadrado tiene tres ejes de simetría y estamos buscando que tenga más de dos. Así que ese está correcto. El rombo. El rombo. Analicemos el rombo. En el rombo todos los lados son iguales, ¿cierto? Así que ahí más o menos, si lo que cambia con el cuadrado es que sus ángulos interiores no son de 90 grados. Esa es la diferencia con el cuadrado. Y entonces, en el rombo podemos trazar ahí una diagonal, aquí podemos trazar, o sea, una recta que pase por las diagonales, la otra recta. Y ahí tenemos ejes de simetría que dividen a la figura en dos partes iguales. Entonces, ¿existe alguno? No, no, porque al trazar, incluso al trazarla así, en forma oblicua, esa diagonal, ¿no? Aquí alguien de repente podría pensar de que sí, dice, pero si aquí es la misma medida que allá. Pero al doblar estas líneas no quedan de esa forma, ¿no? Porque tenemos una línea oblicua, ¿ya? A ver, se lo explico acá. Si yo tengo una recta ahí cualquiera, le puse un poquito inclinado para que se den cuenta. Al doblar esto va a quedar así, ¿ya? De esa forma. Ya, y por lo tanto, usted tiene dos, y está buscando que tenga más de dos, el cuadrado. Este cumple con lo que estamos señalando. Trece. La simetría respecto del origen del punto medio del trazo cuyos extremos son 6, 2 y menos 4, 4. A ver, aquí me están hablando de un punto medio de un trazo que está formado por estos dos extremos. Bien. El punto medio es el punto que está en la mitad, che, a y b. Entonces, ¿qué hacemos para determinar el punto medio? Bueno, fácil. ¿Sí? Sumamos los pares ordenados y lo dividimos por 2. ¿Ya? Tal como cuando yo tengo, si me dicen, ¿cuál es la mitad? ¿O cuál es el punto medio entre 6 y 8? Entre 6 y 8, ¿quién está ahí al medio? Bueno, 6 más 8 dividido 2, 6 más 8, 14, dividido 2, 7, ya el 7. Entre 6 y 8, tu punto medio es el 7. Entonces, aquí estoy haciendo lo mismo. ¿Ya? Y 2 más 2 y 2 más 2 da 4. Y como queremos, entonces, la mitad corresponde al punto 1, 2, al dividir por 2. Y listo. Este es el punto del cual me están hablando. Entonces, me dicen, la simetría respecto del origen de este punto. Entonces, el origen sabemos que corresponde al punto 0, 0, donde se intersecta la abscisa con la ordenada. Y el punto 1, 2 corresponde entonces a ese punto. Y entonces, aquí podemos ocupar lo que les dije hace un rato, que como esto está en forma diagonal, uno puede utilizar que para llegar de 0, 0 a ese punto 1, 2, tuvimos que trasladarnos 1 a la derecha y 2 hacia arriba, ¿cierto? Y entonces, ahora hago lo opuesto. Y lo opuesto sería menos 1, menos 2. O sea, que significa 1 a la izquierda y 2 hacia abajo. Entonces, 1 a la izquierda y 2 hacia abajo. 1 a la izquierda, si estamos en el 0, 1 a la izquierda, llegamos al menos 1. Y de menos 1, 2 hacia abajo, llegamos al menos 2. Y entonces, si antes teníamos ese punto P, 1, 2, ahora este nuevo punto P' es el punto menos 1, menos 2. Entonces, esa es la respuesta. 15. Bueno. Traslación, simetría, unos cuantos ejercicios, ¿cierto? Ahora estamos trabajando todo con ejercicios dados en forma verbal. Eso va a ser nuestra primera parte, nuestro primer video. Y después vamos a pasar ya a una segunda parte donde va a estar dado los ejercicios con figuras, figuras geométricas. Y nos está faltando la rotación. Bueno, en esta parte final, entonces, vamos con ella. Rotación. Se efectúa una rotación de 90 grados al punto menos 5, 4. En torno al origen, ¿ah? En torno al origen. Las nuevas coordenadas de este punto son. Bueno, y aquí hay que tener un conocimiento previo de la rotación. Yo solamente voy a dar los resultados finales de las rotaciones. Si yo tengo un punto X, Y y lo rotamos en 90 grados. Ahí lo voy a colocar así. Si yo roto en 90 grados en sentido antihorario, siempre con respecto al origen, en torno al origen, ¿ah? Este punto X, Y se transforma en el punto menos Y, X. Eso hay que aprenderlo. ¿Ya? Siempre que yo roto en 90 grados en sentido antihorario con respecto al origen, el par Y, Y, se transforma en menos Y, X. O sea, si yo tengo que el par es el punto 7, 2, al rotarlo en 90 grados en sentido antihorario con respecto al origen o en torno al origen, va a ser menos Y. Aquí la Y vale 2, ¿cierto? Ahí está. La Y vale 2. Entonces, menos Y es menos 2. Y después dice X. La X vale 7. O sea, 7. O sea, el punto 7, 2 pasa a transformarse en el punto menos 2, 7. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y en este caso, vamos a efectuar una rotación de 90 grados al punto menos 5, 4. Entonces, P es nuestro punto menos 5, 4. Y como lo vamos a rotar en 90 grados en torno al origen, ¿cierto? Nos va a quedar un punto P. P' Ya. Ahora, alguien aquí podría decirme, pero ¿y dónde dice que la rotación es antihoraria? ¿Ya? Solo a uno se lo pregunta. Bueno, porque me está diciendo en 90 grados positivo. ¿Ya? Si fuera en sentido horario, diría menos 90 grados. Ese menos es solamente para indicar que es en sentido horario. ¿Ya? Así que esa otra cosa que uno tiene que saber, que en sentido antihorario, así, en sentido antihorario, el valor que me dan está dado en forma positiva. Y si no me dicen nada y tengo que hacer la rotación en sentido horario, va a decir menos 90. ¿Ya? 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 Aclaración ahí de contenido. Y ahora vamos a la resolución. Entonces, sabemos que este punto se va a transformar en menos I, X. Menos I, menos I, menos I, menos I, menos 4. Y X, X vale menos 5. Y ahí está la rotación en 90 grados. Ya. 16. Los vértices de un triángulo son 0, 0, 4, 0, 1, 6. Al rotar el triángulo en 270 grados con respecto al origen, en sentido antihorario, las coordenadas de C resultan. Ya. A ver. Yo recién les aclaré cómo se transformaba el punto X, Y. ¿Cierto? X, Y. Al rotarlo en 90 grados en sentido antihorario, con respecto al origen. Y les dije eso se transforma en menos I, X. Ya. Pero, les doy ahora el 180 grados. ¿Qué pasa con 180 grados si lo roto en sentido antihorario? Ese es el caso más fácil. Porque el par, al rotarlo en 180 grados en sentido antihorario, simplemente se transforma en menos X, menos I. Listo. Fácil de aprender eso. Y, como ahora lo vamos a utilizar, ¿qué pasa si son 270 grados en sentido antihorario? ¿Qué pasa con el par ordenador? Se transforma en I, menos X. Vean que el de 90 es menos I, X, y el de 270 son con los signos opuestos. Y, menos X. Ya. Bueno. Esto hay que aprenderlo. Eso hay que saberlo para poder trabajar estos ejercicios. Ya. Y vamos a rotar entonces el triángulo en 270 grados, con respecto al origen, sentido antihorario, y las coordenadas C. Entonces, este me interesa. El elemento C, la coordenada C, que es 1, 6. Y que al rotarlo en 270 grados, se va a transformar en el par ordenador, aquí está, I, menos X, I, I, 6, menos X, menos 1. Y ahí está. En este caso, me pedían un solo punto, así que para qué voy a determinar los otros. 17. Una circunferencia de centro 4, 2, y que contiene el punto 0, 0, rota 90 grados respecto al origen. El nuevo centro está ubicado en, ya. Y tenemos la misma situación, porque tenemos el centro de la circunferencia, centro, igual lo voy a poner P, ese es el centro, el 4, 2. Y, que contiene el 0, 0, o sea, lo vamos a hacer rotar, dice ahí, respecto al origen. ¿Y dónde va a estar ubicado este nuevo centro? Bueno, si es 90 grados, sabemos que la rotación, o el resultado de esa rotación, nos va a llevar a el punto menos I, X. Y ese punto prima menos I, X va a ser, de acuerdo a esto, menos I, menos 2, X, que es el 4. Listo. Menos 2, 4. Aplicando esto, o sea, si yo me sé esto, entonces rápidamente voy a poder resolver eso. En forma gráfica, es muy complejo poder resolverlo. Seguimos. Al rotar el cuadrado, ahí están los cuatro vértices en 90 grados. Vean que acá no me dicen nada, me dicen 90 grados. Entonces sabemos que es en sentido antihorario. Y luego trasladarlo según el vector 1 menos... Ah, aquí me están haciendo una combinación de dos transformaciones isométricas, ¿cierto? Primero me pide rotarlo y después trasladarlo. El vértice que queda sobre el origen es... Ya, entonces, tenemos A, que es 1, 1, B, que es 4, menos 1, C, que es 1, 4, y D, que es 4, 4. Partimos entonces primero haciendo una rotación en 90 grados, donde sabemos que estos pares ordenados se van a transformar en el par menos I, X. ¿Ya? Entonces, este A va a quedar en A' menos I, X, menos I, menos 1, X, que es 1, ¿ya? Pero, después de eso, le vamos a hacer una traslación según el punto 1 menos 1, ¿ya? Y recuerden que la traslación significa sumar pares. O sea, si yo tengo el par, aquí, si yo tengo el par menos 1, 1, y le voy a hacer una traslación 1 menos 1, sumamos, y esto da 0, 0. Miren, ahí, a la primera, llegamos a la respuesta, ¿ya? Pero, no nos quedemos en eso, ¿ya? Hagamos uno más para que ustedes verifiquen y vean cómo se... Cómo hice el primero, vean, voy a hacer lo mismo con el segundo. B, B', ya, rotación en 90 grados. O sea, este punto se va a transformar en menos I, X, menos I, menos menos 1, 1, X, X, 4. Y ahora viene la traslación, la traslación donde este 1, 4, ese par, le vamos a sumar el par, el vector de traslación, que es 1 menos 1, 1 menos 1. Bien, sumamos, y este, X con X, da 2, I con I, 4 menos 1, 3, y me queda 2, 3. ¿Se fijan que no me da nada en lo que me están pidiendo? Me están pidiendo que llegue al 0, 0. Este no, este terminó en el punto 2, 3. Bueno, y así pueden verificar ustedes con C y con D, para que vean lo que ocurre. Ya, y vamos ya con los últimos ejercicios. Vamos al 19, dice el triángulo que resulta al rotar con centro en el origen, y ángulos de 180 grados, el triángulo de vértices, ahí están los vértices, tiene coordenadas. A ver, ¿qué triángulo resulta al rotar en 180 grados? Yo le dije 180, es el caso más fácil, porque si A es 2, 3, B es 7, menos 2, y C es 5, 8, la rotación me va a llevar simplemente a, como es 180 grados, a que estos componentes del par, ¿cierto?, sean los opuestos. Menos 2, menos 2, menos 3, porque esa es la regla de 180, los pares de XY, los pares de XY, se van a transformar en menos X, menos Y. Eso es cuando rotan 180 grados en sentido antihorario. Y por lo tanto, aquí B' también, menos 7, 2, los opuestos, y para el 5, 8, la misma situación, C' va a ser menos 5, menos 8, que es fácil, ¿cierto? Así que, que nos den no más rotación en 180 grados, ni un problema. Y, 20. Y vamos al último ejercicio. Si al triángulo ABC de coordenada, ahí está, se le aplica una rotación de 90 grados, concentro en el origen, y lo... Ah, ya, la misma situación que hicimos hace un rato, rotación en 90 grados, y traslación, o sea, una doble transformación isométrica. A es 2, 2, B es 2, menos 4, y C es 6, menos 1. En este caso, me están preguntando sobre el vértice C. Entonces, al vértice C primero, le vamos a aplicar la rotación de 90 grados, que me lo va a transformar al par en menos YX. Entonces, menos Y, cuidado aquí, ¿cierto? Porque ese es un menos 1, así que menos menos 1 es 1, menos Y, X, la X es 6, 6. Listo. Ahí está la rotación en 90 grados. Y ahora, le vamos a hacer la traslación. Y sabemos que la traslación es sumarle al punto que tenemos, sumarle el vector traslación, que es el 5 menos 2. Entonces, sumamos los pares ordenados, 1 más 5 es 6, 6 menos 2 es 4, y nos resulta entonces el par 6, 4. Y listo. Ahí, tan simple como eso. Entonces, ahí hemos hecho un repaso, podemos denominarlo así, un repaso, un reforzamiento de lo que es primero la traslación, después la simetría y la rotación. Bueno, es como tener una base básica para poder trabajar ahora con cualquier tipo de ejercicio, pero nos está faltando la segunda parte que tiene que ver, ¿cierto?, con los gráficos. ¿Cómo hacemos estos ejercicios cuando está dado en forma gráfica? Y eso entonces viene en el próximo video. Así que, bueno, los invito a seguir todos estos ejercicios que estoy haciendo con la idea, al menos esa es mi idea, mi objetivo, de que ustedes conozcan de qué forma se trabaja este tipo de ejercicio, para que después entonces cuando tengan otro tipo de ejercicio y les den otro planteamiento, seguramente con más desafío, ustedes se puedan desenvolver sin ningún problema y resolver todo lo que les estén pidiendo y se conviertan, pero en unos expertos en geometría. Así que nos vemos en un próximo video para ver la parte 2 de transformaciones isométricas. Chao.